Suscríbete al canal oficial de la nueva religión En la música urbana La meca urbana La meca urbana Todo listo, todo preparado Atención la gente del área interestatal De la ciudad de Nueva York, New Jersey El bro Manhattan Freeport, la gente también de Persimvania, la gente de Lawrence La gente de Estados Unidos entero Nueva York es la ciudad donde todo el mundo quiere llegar Y la gente llega rápido Te coge ahí los voladores, motoconches y llegó Loco, pero como está Nueva York Allá hay lo que falta, una ruta de concho en Nueva York Es verdad Ya ahorita montan una ampara de motoconcho Allá en Nueva York, que creo que hay Motoconcho Sí, hay motoconcho Creo que vi hace un tiempo Bueno, estas imágenes que usted va a ver En este momento son imágenes De Karol G ya En las calles, ceras y con tenes De la ciudad de Nueva York Ready para su conciencia Mira que bella está la clichota La bichota Y en esta misma postura Bueno, en este mismo vestuario Luego se ha filtrado Bueno, salieron los paparazzi Subiendo este video Este videíto del Fercho Agarrado de la mano Saliendo como de un hotel Con Karol G De su novio Sí, su mujer Mi mujer Póngalo ahí más pequeño Y Karol G diciendo Mi marido Mi marido Mi marido Estas imágenes que usted va a ver ahí A continuación Son de Faye Cuando usted pueda Póngamelo en pausa O cámara lenta Produ, por favor Vemos a Karol Y al Fercho Saliendo De un hotel Véralo ahí Que ya está Con el mismo vestuario La misma gorrita rosada Sí, la jersey Sí, y vemos a Faye ahí Que no sé por qué No anda con una vaina verde Ahora el Fercho Rose Que le dicen a él ahora Rosado Y bueno Aquí los vemos juntos Que esto nos da a nosotros Conejo Que uno no sabe Si fácilmente Él pueda participar Del concierto de Karol Yo lo dije Si tú lo dijiste Yo lo dije Que yo quería ver a ese hombre En escena Junto a la bichota Para que No te pueda Allá afuera Predomine el amor En ese evento No, y realmente Para mí Nueva York Es el escenario Adecuado Para eso Sí Nueva York Específicamente Nueva York Porque para mí Ese público es más Como es más eufórico Como que tiene cierta magia El público Nueva York Tú dices Y sí Y Faye Por todo lo alto Podría ya empezar De aquí para adelante Hasta en los concertos de Karol Porque ya Los shows más duros Vienen ahora De aquí para allá Con el Pachá Claro, de aquí para allá Pero sin el Pachá Que hablamos también Una vez más Ya no es sorpresa Ya nos estamos acostumbrados A ver a Faye Ya con Karol Sí Lo que no hemos visto todavía Es una reacción O una acción De demostración De intimidad O amor No hemos visto a Karol Y a Faye besándose todavía No No, no, no No hay un beso de Faye y Karol No hay un beso de Agarrado de manos Agarrado de manos Ya le brincó arriba El otro día Pero no lo besó Pero sí se ve la afinidad Que ellos tienen Y la bonita relación Desde ver la familia Del Felcho Apoyando a Karol Y desde ver la familia Del Karol Apoyando al Felcho Sí Porque ellos fueron todos Cuando estaba en Miami Sí Fue la primera foto Claro que rompió Claro Que a Noel Le tuvieron que comprar Y que un par de tizanas Porque estaba malo La barriga ese día De hace pan Se murió No sé Como que Las mariposas En tu estómago Se revoltean Científicamente Mujeres Por favor Que ustedes más que saben Más que uno ¿Por qué cuando le da dolor de barriga Cuando te enamorás Es un mal de amor? A mí no me da eso A mí lo que me da Es deseo de bebé maestro No te ha dado a ti No, no O sea Tú no te ha dado Tú te he dado un mal de amor Sí Pero que no me ha dado De comer Exacto Y que lo que tú comes Te cae mal Sensación de llenura No me la coja el estómago Lo que me da es deseo El pichirri se te pone caliente El deseo de bebé ¿El qué? Caliente el pichirri Ajota Si te cae mal La comida Te pone caliente el pichirri Te pone directo Sí Qué bobo Jota, ¿te lo ha pasado eso? Mar de amor Sí, cuando yo tengo un mal de amor Dejo de comer Después de cuánto mal de amor Ya tú sabes No, ¿cómo que? ¿Después de cuánto mal de amor? Es que esa parte Tú entiendes que Faye debería subir a algo Claro Claro, desde luego lo dijimos Bueno, yo lo dije Esta misma semana creo que hablamos de eso Cuando tú dabas la noticia De que Karol G Iba a tener show en Nueva York Él debe presentarse con la bichota Y debe concretar Esa relación Con un beso de amor ¿Cómo así? En escena Ah, ok O sea, escena Lo que falta El beso que tú estás diciendo Que no lo has visto Ese es el momento El leguetazo a la vaina Sí ¿Eh? Claro ¿Cómo Karol G besa los bolsos de Faye? Sí Esas ocurrencias solo te ocurren a ti Luis Bueno, pero que No a mí Es que eso va a pasar Y tú te vas Ustedes se van a recordar de mí Cuando vean la foto Los jodidos paparazzi Eso desgraciado Sí Pudiera darle gripe a todo ¿Cómo gripe? Gripe a todo Ellos no tiran fotos de cerca ¿No? Ellos no tiran fotos de lejos Te meten la foto Loco allá Así Si Karol G Faye Te está dando un beso El enfoque de la cámara Es allá en la boca de Karol G Faye Para que se vea Para ver todo Para ver bien Oíste No te tiran una fotita No, no, no Una foto allá Y ellos están de aquí A la entrada aquí De esta vaina allá Con unos lentes grandísimos Que se le ven hasta las cejas Oye muchachos Yo no sé por qué Si tú te das cuenta Cuando hay fotos de intimidades Siempre le hacen ese zoom Le hacen Le meten Son unos lentes Sí, sí O sea que Que no sé por qué Pero Va cuando usted ve esa foto De Faye y Karol Usted se va a dar cuenta Y cuando la vea la foto Se va a acordar de mí Bueno Luis Y en caso tarde Que Faye No esté en tarima con ella Lo importante es que Está ahí dándole apoyo Claro Que eso cuenta mucho Que tu pareja actuarte Esté dando apoyo Y sabemos que ella lo necesita No y además El Felcho concluyó su gira Nitroyan O sea que ya Estamos dos relax Tiene tiempo para eso Hasta que sale Una vaina Una vaina ¿Tú crees que Karol G Le hubiese Le regalaría algo a Faye Después de la gira? O sea Porque se usaba mucho eso Antes de que Tú terminamos la gira Una vaina y un regalito Toma para que Tú me entiendes Como de motivación De que tú Tú te esforzaste Y lograste algo Y compraste algo Porque antes Bueno no con Karol Pero por ejemplo Los artistas cuando Lograban Que se yo Una meta en el año O hacían un buen negocio Se regalaban ellos mismos O las parejas Les regalaban Por ejemplo El caso de Ozuna Ozuna compró Un yate durísimo Con los 100 millones Que le dio Sony Ah sí Compró un yate Villa Le pretó unos cuartos De los foques Por ejemplo Yankee También tiene su yate durísimo También Casas Villas Mansiones Mansiones ¿Me entiendes? Entonces se regala Yo quiero hacer esta gira Pero cuando haga esta gira Voy a comprar esto Y usted teniendo el dinero Ahí para comprarlo Usted sabe ese gusto De comprarlo con su esfuerzo Y de que este esfuerzo Te va a dejar Y yo nunca he visto A Karol ni a Faye Regalándose Lo que pasa Es que tú sabes Que Karol G Ha tenido un estilo Muy peculiar De no presumir Cosas materiales Tú sabes A lo mejor Esos regalos existan Y estén Bajo Bashtay Exacto Pero tú sabes Que tampoco Faye Tú nunca lo has visto Obstetando ninguna cosa material De que publicando De que Mira Como aquí Como hacen los tigres aquí Que una caja de fósforo Cuesta dos pesos Y la publican Y dicen que costó diez Costó diez de habladores De habladores No, no, no Esos son gente Que no se han dedicado A presumir de lo que tienen Al contrario Mientras más tienen Más humilde están Según el correjo Sí, no Es lo que se ve Bueno, por lo menos En esta relación No lo han hecho Con eso Karol G Karol G ¿Está podría ahora mismo? ¿Cómo así podría, maestro? ¿Está podría en cuarto? Ah, en cuarto Ah, en cuarto ¿Está podría? Claro, como que podría Ya yo te iba a mandar Cásar a yo Diciendo que Karol G Que estaba podría No, está podría en cuarto Por eso se malinterpreta Y tú Por eso hay en dinero ¿Está forrada? ¿Está forrada? Ahora sí ¿Está forrada? Entonces, ¿cuándo te has visto A Karol G diciendo Que no, porque yo Compré ahora Un pagani Compré Tal, el penthouse Sí, pero ¿Qué tú sabes? Que eso le queda A más altistas que frontean Que son del front Y que le gustan Echar vainas También es importante Saber las prioridades De Karol G Tal vez esas no son Sus prioridades No porque no tenga Un buen vehículo O no porque no tenga Una buena casa Pero tal vez No son sus prioridades Estar simplemente Fanfarroneando Como lo hace La mayoría de los Artistas del género De verdad, también Tienes razón Bueno, ahí está De su comentario Ahí debajo Que usted cree Que usted entiende Sobre lo que puede suceder Puede pasar Con Karol y Faye En la ciudad de Nueva York Es la primera vez Que vemos a Faye y Karol En Nueva York Sí Los vimos en Miami Los vimos en Los Ángeles En Medellín Pero es la primera vez Que vemos a Faye Y a Karol G En Nueva York Y te digo También que ¿Quién está en Nueva York? ¿Quién? Benito Martínez Martínez Ocasio Que estaba grabando Con Taylor Swift Sí Disfruté de ese contenido Disfruté de ese contenido Que puede ser Uno no sabe Que ahorita se beban Un té helado Un cafecito Y le den para el concierto También Hay conexiones Para eso y demás No, es que el manager El manager de la carrera De Karol Es Noah Y el manager de Bad Bunny Es Noah Exacto Ya tú sabes Promete señores Promete Bueno, ahí está De su comentario Este es el tío De la campanita Meta mano Este es el trío De la Meca Urbana En el medio del conejo Meta mano Suscríbete al canal oficial De la nueva religión En la música urbana La Meca Urbana La Meca Urbana La Meca Urbana La Meca Urbana